Boba ha pasado por chapa y pintura o sería más correcto que vamos a decir que va a pasar por chapa y pintura en The Book of Boba Fett, vamos a ver un nuevo y mejorado Boba Fett, nueva armadura, nuevas pintas, nuevas armas, nuevos gadgets, no lo sabemos, lo que sí sabemos es que tenemos un canal de YouTube al cual por supuesto os podéis suscribir, podéis comentar y podéis darle al like y que más que más decir, vamos a ver esa transformación. Tony, tenemos un ligero vistazo a las nuevas pintas que va a tener Boba Fett en The Book of Boba Fett, no sé si sabías que iban a modificar un poco el traje, creo que lo estuvimos hablando en realidad, si recordamos, este es el aspecto clásico del tito Boba, la armadura que todos conocemos. Y ahora lo que vamos a tener es una pequeña limpieza de imagen. De chapa y pintura. A la derecha vemos el traje que vimos en The Mandalorian, una armadura mucho más cascada, mucho más deteriorada. Además tiene un poco los andrajos de la ropa que llevaba Boba en Tatooine. Y a la izquierda vemos lo que sería la nueva imagen. Ese boceto, diseño... Mucho más limpio, mucho más pulcro. Se ha quitado los andrajos. Supondremos que le pegará una capa de pintura a la armadura para quitarle un poco los rescascajos. Y le añadimos al conjunto estos antebrazos rojos y unas botas altas. En esencia es el Boba que ya hemos visto en la temporada, pero quitándole los trapos, por decirlo así. Y limpiando la cosa. Claro, en sentido concreto, lo que ha hecho ha de sentarse la armadura, ¿no? Se ha de sentado. Bueno, ¿qué? ¿Habrá hate? ¿Habrá hype? ¿Habrá de las dos cosas? Creo que va a haber de las dos cosas. Segurísimo. Todos, ya lo estuvimos hablando, que esto apunta mucho a movimiento de marketing para vender más figuritas. Ajá. Pero también estuvimos hablando de que es bastante posible que nos encontramos con una situación de flashback. Entonces, daría un poco a esos tres posibles momentos. ¿Vale? Boba con la ropa andrajosa, Boba con la ropa clásica o Boba con este nuevo traje. Simplemente para diferenciar un poco el momento temporal en el que nos encontramos. Yo no veo ningún fallo. ¿A ti te parece bien? ¿Te gusta el cambio? ¿Sabes qué pasa? Que primero te quedas con los bocetos y luego lo ves en live action y dices, oh my god. Y creo que va a ser un poco eso. En realidad, no hay mucho cambio. Simplemente es más simple. O sea, lo han simplificado. Yo creo que la mayor duda hay entre el público más mando, ¿no? Será... ¿Habrá Beskar? ¿Cuánto Beskar habrá? A ver. Hasta donde sabemos, la armadura no se va a cambiar. Simplemente la va a apretar. Claro. Pero nunca se sabe. Bueno. ¿Habrá una digievolución como la de Injaren? Lo vamos a dejar aquí. Se te está yendo de las manos. Chan, chan. Bueno, ¿qué os ha parecido el cambio de chapa, de chasis y de todo? Gracias igualmente por acompañarnos un vídeo más. Esto es la Forgo Estelar. Nos podéis encontrar aquí en YouTube. Nos podéis encontrar, por supuesto, en nuestras plataformas de podcast. Sea Apple Podcast, Spotify e iVox. También, por supuesto, en redes sociales. Facebook, Twitter, Instagram. Y, como no, en el canal de Telegram para lo que queráis. El enlace lo tenéis en la descripción. Y con este bizcocho, que la fuerza os acompañe. Gracias por ver el video.